Compañeros, señoras que están en casa, señor, me voy junto a nuestro ministro de salud. Hola, doctor Felipe. Al fin te tengo. Después de mucha insistencia. Viste, doctor, ¿cómo estás? Bien, Pelusa, muy bien. Estás con miedo, entusiasmado. Es grande, ¿verdad lo que te va a tocar? La verdad que es una gran expectativa y sobre todo una expectativa ciudadana muy loable. Hoy estuve, uno tiene que tener también una pacificación del espíritu y este fin de semana estuve por Cacupé. Y mucha gente se acercó con mucha esperanza. Sí, sí. Y ojalá que así continúe en la medida que podamos dar respuesta, como decimos, esa esperanza que, bueno, hoy está en una mirada de que puede ser realidad, que se vuelva realidad realmente. Mira, doctor. Nuestra gente necesita comenzar a creer de vuelta. Sí, eso es mirar a los ojos a la gente y decirle, voy a hacer lo que pueda, lo que está a mi alcance. A mí me da mucho miedo porque es como el cuento de Caperucita Roja y que te aparezcan. Vos conocés el camino, vos sabés dónde tenés que llegar, pero no sabemos cuántos lobos pueden aparecerte en el camino, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Vos sos un hombre que conoces. Sí. Conocés de fondo toda nuestra realidad, todo lo que pasa, has trabajado tanto tiempo y en la época de la pandemia te has visto soltar lágrimas de impotencia, doctor. Así es. Bueno, sé que es un camino minado, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. El compromiso está. El apoyo irrestricto del señor presidente electo también, del ministro de Hacienda, que va a jugar un rol muy importante. Sí, sí. Y estamos hablando con diferentes ministerios porque esto realmente tenemos que enlazarlo entre todos. Un solo ministerio no puede. Estoy en conversación con la ministra de Obras Públicas para empezar a ver cómo mejorar esa infraestructura que está muy caída, al igual que en educación. Entonces, realmente estamos hablando con cada uno de los ministros y viendo cómo podemos enlazar para que esto rápidamente se vaya viendo y visibilizando una respuesta diferente, que es el anhelo de todo ciudadano. Mira, el fin de semana tuve un caso de una niñita de 10 años, que primero me dijeron que era asegurada la familia del IPS. Me decían en Puerto Casado hay IPS, pero resulta que allá sí hay, pero es solamente para análisis, ese tipo de urgencias pequeñas, no grandes. Y la familia me decía, yo no me puedo ir a Asunción porque dejo mis chanchos, me van a robar todo. ¿Y qué hace una familia en esa extrema pobreza? Ese comentario que me hiciste es una realidad. Cuando hice mi pasantía rural en Misiones, recuerdo una familia que venía con una niña down, que nos pedía COVID con la urgencia, porque tenía un cuadro infeccioso, miembro inferior. Y me decían los dos abuelitos, tuvimos que levantar nuestra chacra, ¿será que podemos meter también en la urgencia? Sin pensarlo le dije que sí, me metieron gallina, chancho, cerraron, levantaron toda su chacra y vinieron. Esa es la realidad de nuestro pueblo. ¿De eso viven? De eso viven, trajeron toda su cosecha incluso, y trajeron y bueno, se cerró la urgencia en torno a ello, pero bueno, les dimos lo que pudimos. Lo que juraste, ¿verdad doctor? Exacto. Lo que juraste, así como hace poco con los compañeros leíamos a esta mujer que le robaron todos los repollos, imagínate. Así estamos, la salud de mi nieta, de mi hijo, cuido mi chacra, mi chanchito. Doctor, el ministro de educación decía, yo me voy a focalizar en capacitar a maestros, en lectura, en matemáticas. ¿Vos qué es cuando esté sentado por primera vez? Fíjate que yo le estaba diciendo justamente a él, lo nuestro tiene que estar muy articulado. Ninguna política de salud va a prender si tenemos un pueblo que no entiende, muchas veces uno comprende porque justamente ha sido abandonado por el sistema educativo. Yo veía que en Taiwán los niños que entraban a la escuela comenzaban ese empoderamiento con la limpieza de sus colegios. Y eso hacía de que después se traslade a la ciudad misma y uno decía, acá no vive nadie, porque tenían una cultura de la limpieza. Entonces, desde el vamos, es educar a esos chicos menores, tenemos que empezar a educarles en salud, en educación. Así es. Ya probablemente a las generaciones que se nos han ido, producto de esa mirada no compasiva de una sociedad que veía a niños y que seguimos viendo en las calles, pidiendo limosna. Y les miramos hasta con cierto temor e indiferencia. Eso es el futuro que estamos lastimosamente de alguna manera preparando y que vamos a cosechar. Y después vienen los problemas de drogadicción y vienen todos los problemas que traen aparejado a un, digamos, a un número de ciudadanos que han sido olvidados por la sociedad. O sea, le hemos puesto una mirada no atenta y lógicamente es reflejo de todo lo malo y del sistema de salud pública. Doctor, drogas como mencionas vos, neuropsiquiátricos, gente que no sabe qué hacer con sus enfermos psiquiátricos y la salud mental que está tan débil. La vejez, para tener un anciano en buenas condiciones, doctor, en este país tenés que tener dinero. Así es. Es muy difícil de otra manera. Se te muere por el camino, se muere en una guardia 24 horas esperando que lo atiendan. Los grupos más vulnerables son justamente los adultos mayores y los niños por debajo de un año. Son los grupos más vulnerables en el sistema de salud pública. Ahora, lo que dijo Julio, el doctor Julio, del INCAM. Estamos sobrepasados por gente que tenía un seguro privado, ya no lo pudo pagar o asegurado IPS, que no encuentran la respuesta en medicamentos y vienen todos al INCAM. ¿Es así, doctor? Es algo que yo conversé con ellos y les dije, probablemente estamos errando la estrategia. Nosotros empezamos a tratar de curar a los pacientes cuando deberíamos de prevenir las afecciones. Debemos ir a los diferentes lugares, a las diferentes regiones y empezar a hacer pesquisas en estadios iniciales. Si nosotros no vamos a volver un país que cura la enfermedad, habremos llegado tarde. Así es, prevención. Y lastimosamente la mayoría no van a tener un final feliz. Eso es una realidad. En eso que tú comentas, ¿verdad? Todo muy lindo. Pero, ¿cómo llegas a esa parte preventiva con los recursos que se tienen? Si ir a esa parte preventiva significa otro trabajo aparte del que hoy día se está haciendo. Por eso, venía hablando con la gente del INCAM. Tenemos que salir, tenemos que recorrer las regiones. Ellos, como un ente rector, deben de hacer una extensión a lo que vienen haciendo en el hospital mismo. De tal forma que comencemos con campañas región por región. Sí, sí, sí. Empecemos a detectar casos incipientes de carcinoma. Hoy ha bajado la cantidad de testes que tenemos con mamografía. Y la causa mayoritaria de muerte en la mujer justamente son las mamografías. Campañas insistentes. Sí, sí, sí. Y tenemos que llegar a todos estos lugares. Eso va a ser paulatino. No va a ser de la noche a la mañana. Entonces, hay que entender que vamos a ir creciendo. Tenemos un plan. El señor presidente llevó ahora también a su viaje de tal forma a ver cooperación internacional para que lleguemos lo antes posible a toda esta región. En países desarrollados te llevan a tu casa, te hacen un estudio porque la prevención. Es mejor cuidarte, que estés sanito, a que llegue a un hospital mal, como vos decís, doctora. Sí, pero hay mucha gente que hoy en día ya está enferma. Entonces, nuevo ministro, nuevas esperanzas. ¿Será que esa gente que está enferma, doña Juana, que nos está viendo, algo por el estilo, va a encontrar una cama, va a encontrar un lugar donde se pueda hacer una diálisis, va a encontrar un tomógrafo que funcione, va a encontrar médicos disponibles, va a haber una central telefónica de repente que en IPS funcione. Hay demasiadas cosas que no están funcionando. ¿Se puede decir que estamos en terapia intensiva? Estamos en terapia intensiva, así mismo. ¿Y cómo solucionar en poco, en los primeros 100 días? ¿Se podría solucionar algo de alguna forma? Estamos tratando de que paliativamente lleguemos, sobre todo con medicamentos a las diferentes regiones, que comencemos a tener una trazabilidad. Hoy el sistema tiene un sistema informático que llega a 200 establecimientos. La proyección tiene que ser llegar a los 1.500 que tenemos en todo el país. De tal forma, tener una mejor trazabilidad. Crear hospitales en puntos claves del país para que no tengan que todos migrar hacia la capital. Eso va a ser también paulatino, no va a poder ser inmediato. Pero también estamos viendo la forma de llegar con móviles en cada uno de los departamentos, de tal forma que recorran el departamento con justamente todo este tipo de necesidades básicas. PAP, mamografía, laboratorio básico, de tal forma a que en los lugares más distantes tengamos esa respuesta casi inmediata y sepamos a ciencia cierta. Porque hoy en los lugares, en los establecimientos que estamos teniendo el sistema informático, eso ya nos está permitiendo, a través de inteligencia artificial que está montada aquí por el equipo de Taiwán, con quien estamos trabajando, y ya nos hablan de prevalencias determinadas, patologías en las regiones. Y eso es muy importante a la hora de tener una decisión y políticas que tiendan a mejorar. ¿Por qué aparece más cáncer X en tal región? ¿Cuáles son los factores que están determinando ese tipo de condiciones? Entonces, eso ya estamos teniendo, no a nivel global, pero sí queremos crecer en los próximos años. Doctor, estas unidades que se fueron inaugurando en este gobierno que se va justamente de salud, ¿están abastecidos o son inauguraciones de edificios y luego no hay médicos, no hay medicamentos? A los médicos vamos a tener que ver a través de plataformas de ir reciclando, porque la mayoría son médicos generales, no tienen todas las capacidades, hay que reconocer. Pero también queremos empezar a encarar, y estamos hablando con diferentes embajadores aquí en nuestro país, de tal forma a empezar a generar educación de cada uno de los médicos que están en las diferentes reparticiones del interior. Sobre todo queremos gente que vaya a educarse en salud mental, que vuelva a su comunidad y que no precisamente venga a quedarse otra vez en áreas urbanas, porque finalmente no le estamos dando respuesta a los sectores rurales. ¿Y cuántos lugares del interior que se dicen acá? Ese empoderamiento, que sean factores de cambio ellos una vez que retornen a sus unidades. O que te dicen acá no te enfermes de viernes a lunes, porque no hay médicos, no hay nadie, está todo cerrado. Así es. Eso es terrible. Y mejorando también las condiciones de traslado de zonas distantes. Todo eso está dentro del proyecto de lo que queremos hacer en estos cinco años. Ahora, cuando ya te habrás reunido y mil veces con el ministro que se va, ¿cómo ves vos tu gestión desde tu lugar, su gestión? Estamos analizando, nos hemos reunido en un par de ocasiones, hablamos, pero ahora estamos analizando todos los llamados que están en curso, mirando renglón por renglón, porque ahí es donde es importante saber el monto de lo que se está pidiendo y, digamos, los precios que se están manejando. Eso lo vamos a auditar todos. Ministro, acá hay consultas, por ejemplo, dice, si por favor pueden otra vez ver remedios para los diabéticos, que es la cinta que nosotros usamos para medir nuestra glucosa. Antes se daba gratis y hace como ocho meses no hay más eso. Esa cinta es bastante carita y ahora no hay más esa cinta para medir la glucosa. Eso es algo que me tiene preocupado porque muchos de los programas que tenían muy buena proyección empiezan a caer y se les ha dado tal vez importancia a otras áreas justamente por la pandemia donde todos los recursos fueron destinados en el fortalecimiento de las unidades y estos programas que han sido muy emblemáticos y muy positivos a lo largo de los anteriores gobiernos democráticos están bastante caídos y eso es una preocupación. Tenemos que asegurar a cada uno de los programas. Ministro, algo que es muy sencillo y muy barato. Dice, por favor, que enseñen a su equipo a tratar bien a los pacientes con amor y respeto. Eso es algo que he implantado en el hospital por lo menos donde estoy y voy a trasladar al resto del ministerio. O sea, la empatía, el respeto a la persona, humanizarse es lo fundamental. Nadie viene a los hospitales porque es un shopping y les gusta. Vienen por una afección, por una necesidad, por querer una solución a lo que están padeciendo. Y muchos que ni se van porque justamente para no padecer todo eso se van a curanderos o a medicina alternativa, ¿verdad? Doctor, recién decías que te reuniste con la futura ministra de Obras Públicas. ¿Eso es tal vez proyectando algún hospital construido en otro punto del país? Porque hasta hoy día, si te rompes la pierna, tenés que venir al hospital de trauma. Si tenés alguna infección respiratoria, tenés que venir al Inerant. Y así sucesivamente, ¿se van a poner otros hospitales de complejidad en el interior? Queremos hacer unos cinco hospitales generales. Aparte de los dos, ya que se están haciendo en el sur y en Oviedo. Tenemos proyectado eso y en los cinco años queremos llegar a concluir cada uno de ellos. ¿En dónde serían, doctor? Son diferentes zonas, de norte a sur, este y oeste. No quiero arrojar todavía los lugares mismos porque si no todo el mundo va a decir y a mí, y a mí, y a mí. Pero sí son puntos estratégicos, contempla el Chaco y a la región oriental. ¿Como para que no sea para el paciente ocho horas de tránsito? El Chaco está abandonado, tenemos que acercarnos más. Ministro, acá le dicen, por favor, proyecto de creación de hospitales regionales de rehabilitación para adicciones. Hay una ley que salió recientemente y que estamos hablando con el centro de adicciones y una dirección que va a tener también mucha participación en eso. Y bueno, ellos ya están estableciendo en el programa de los 100 días cómo vamos a encarar en cada una de las regiones las directrices. También están pidiendo más personal de blanco capacitado en la parte humana porque hay mucho maltrato. La gente siempre se está quejando de la misma cosa. Esa es una realidad. Yo tengo que pedir disculpas a la ciudadanía en ese sentido. Pero el abrazar a una carrera humanística como es la medicina, por sobre todas las cosas, tiene que primar la empatía, el respeto a la profesión. La persona que no está calificada para eso y debería dar un paso al costado. Vamos a ser muy exigentes en ese sentido. Hay una frase que dice, hechos son amores, ¿verdad? En el caso de la función pública, el presupuesto que le da un gobierno a un organismo es el amor que le tiene. ¿Con qué presupuesto vas a contar? ¿Te van a aumentar el presupuesto para salud? Porque ahí parte todo. ¿Te van a dar más plata o no te van a dar más plata? Y en este momento realmente el presupuesto está casi igual al año anterior. Pero haciendo un análisis de las compras y los precios que se pueden bajar en base a la escala de precios de mercado, yo creo que en algo podemos avanzar. Sí tengo el compromiso del que maneja la plata del país, el futuro ministro de Hacienda y Economía próximamente, de que la prioridad es salud y educación. Acá tengo más preguntas para usted, ministro. Dice, ¿cómo se ve una consulta? ¿El hospital de clínicas es público o cómo se maneja? Pasa que ahí se pagan todos los estudios, no es como los otros hospitales públicos. Bueno, eso es una interesante pregunta decir y aclararle a la ciudadanía toda. El hospital de clínicas depende de la Universidad Nacional de Asunción y el rectorado. Tiene un presupuesto diferente y no depende del Ministerio de Salud Pública ni el Instituto de Previsión Social. Pero el ministerio a su vez es rector de ambas instituciones. Entonces sí vamos a tener que articular y de hecho, como ha venido ocurriendo siempre, somos el papá guazú que les da auxilio a ellos cuando no alcanzan con su presupuesto. Bueno, pero ellos también son el manto. Pero deben de empezar a gastar mejor también. Sí les vamos a pedir de que gasten mejor. Se hablaba un tiempo, porque la lucha del hospital de clínicas viene desde que yo empecé a trabajar, de la gestión y la administración también, ¿verdad? Dentro del hospital. El que nadie se... Mira, yo te cuento algo y es parte de la historia. Recuerdo que en vida tu padre nos entrevistaba porque hacíamos una medida de fuerza en el hospital de clínicas pidiendo mejores condiciones de infraestructura. No podíamos seguir impartiendo anestesias a mano, manual, en los pacientes. No podía ser cuando ya el mundo tenía una tecnología diferente. Recuerdo que esas medidas de lucha llevaron un poco de crítica de parte de tu padre en ese momento porque decían, una vez más, quedan postergados en sus anhelos la gente más necesitada. Sin embargo, después en el tiempo, a partir de esa lucha, incluso el privado comenzó a cambiar y hoy no hay casi servicio que no tenga condiciones para impartir una anestesia segura. El hospital. Entonces, de un momento donde hubo una necesidad y tal vez una de las pocas evoluciones naturales de una ciencia postergada como era la anestesiología en el país, los anestesiólogos iban con maletines de lugar en lugar, incluso a nivel privado. No existían infraestructuras. Esas son luchas que te parecerían imposibles en otro país. Sin embargo, las hemos conseguido y en tiempo récord hemos llegado a un nivel de excelencia. Entonces, ha avanzado mucho la medicina hoy en el país. La cartera de servicio del Ministerio de Salud Pública es muy grande. Cirugías de corazón abierto no se hacían. Sin embargo, hace poco, menos de una década, que el Ministerio está dando esa cobertura, tanto en niños como en adultos, y es a un costo muy elevado. Comienzan terapias de muy alto costo que se van año a año incorporando por necesidad y, lógicamente, el presupuesto no se compadece y no acompaña muchas veces. Vamos a tener que luchar a nivel del Parlamento para que entiendan todo eso también. Estas operaciones del cerebro también, ¿verdad? Así mismo. Son tremendas, ¿sí, Jorge? Ministro, dice, ¿cómo fomentaría la APS el señor Ministro y qué hará de la situación de los agentes comunitarios contratados por más de 10 años, ya que oportunidad de concurso no tuvimos o solamente a los médicos nuevamente están priorizando? No, no, no. No es así. Vamos a revisar a todas y cada una de las atenciones primarias de salud, sobre todo aquellas que ya cuentan con el rigor de la parte informática para saber, porque son promotores de salud y vamos a empezar a medir, sobre todo de aquí en los 5 años, la productividad de cada uno, de tal forma a que las unidades que son más productivas, lógicamente, permanezcan y sean mejor dotadas y llamar la atención a aquellas que no están cumpliendo con su rol, porque sabemos que muchos van, marcan y se retiran. Así es. Quiero volver un instante al Hospital de Clínicas nada más, porque tengo una conocida que realmente se hace todos los chequeos y se atienta en clínicas. Y ella me decía, lo que uno puede pagar en un privado, que es, no sé, para un chequeo general, ahí a lo mejor te alcanza 200 mil guaraníes, porque algo tenés que pagar, es cierto, y dependerá de lo que pueda cada una. Pero que el servicio es, puede tardar quizá unos días más que en el privado también, pero al final de cuentas, dice ella, que está encantada con clínicas. Bueno, algunos piensan así, el tema es que hay que entender de que la salud pública es solidaria. Aquel que paga sus impuestos es el que está permitiendo de que aquel que no tiene recursos pueda acceder a un servicio lo más gratuito posible. Sí. Porque siempre hay algo que falta y algo que obliga. De repente en nuestro hospital nosotros de repente pedimos aseo personal y algún que otro pañal que si nos donan los de aduana le ponemos a los pacientes. Pero son ya recursos que no están en el listado esencial de medicamentos. Sí tratamos de asegurar los medicamentos de alto costo y lógicamente la atención profesionalizada que tiene un costo. Doctor, la idea es que al futuro podamos darle al paciente cuando salen de alta cuál es el costo que el Estado le está dando porque muchas veces no se valora y de repente son millones y millones de guaraníes aquellos que quedan tres meses y más en terapia intensiva es un muy alto costo. Están bien. Sí, doctor, nada más este tema. Hablamos de los hospitales grandes, importantes y de las unidades de salud familiar que tanto... Y de eso le hablamos ya recién. Eso acabo de decir, vamos a ir midiendo, vamos a ir mejorando. La idea es de que las unidades primarias, de atención primaria, sean lógicamente como de su rol promotora. Pero las de salud familiar, una vez que un paciente es diagnosticado con alguna afección prevalente, puede ser hipertensión arterial, tenga los medicamentos adecuados para el seguimiento de su comunidad. A eso queremos llegar en el tiempo. Yo sé que Pelusa tiene algo para usted, doctor, pero una pregunta cortita. Dice, el personal de Blanco que nos recibimos, ¿queremos tener una oportunidad laboral? Así mismo. Yo creo que van a tener todos una oportunidad. Con el aumento de los hospitales, como estamos previendo en los cinco siguientes años, vamos a necesitar del concurso. Pero también, lógicamente, ya he hablado con el ministro de Educación y vamos a empezar a mirar la calidad de recursos humanos que sacan las universidades. Porque eso es un cuadro muy preocupante. Finalmente están en manos de gente, a veces sin la capacidad necesaria. Entonces, necesitamos urgente empezar a mirar ese material humano y cómo reciclar aquellos que ya han salido. Dios mío, justo tocaste el tema donde estás por ir, doctor. Necesito mostrarte esto porque yo, como dije al ministro de Educación, Luis Ramírez, confío en él como en el doctor Felipe González. Y no existe sistema sanitario que pueda dar respuesta satisfactoria a todo. Exigimos y exigimos bastante. Nos han dado lo que históricamente nunca se dio. Y, lógicamente, vamos a seguir diciendo que es poco, que no es nada, que se ha perdido mucho tiempo. Eso quedó instalado en la ciudadanía, lastimosamente, y es muy difícil cambiar. Nosotros no podemos, como hospital, como cabeza del hospital diseñar, sentarnos a quejarnos de lo que hicimos o no hicimos. Nuestra realidad es esta. Vivimos en este país con limitaciones, con aciertos y desaciertos. Estamos en esta posición y en esta situación. Vamos a dar batalla en todo lo que podamos, mientras aguantemos también. Pero a la medida que las cosas se empiecen a descontrolar, y yo no pueda contener a mi grupo humano, que hoy es el mayor tesoro que tenemos. Es el grupo humano que está trabajando incansablemente. A quien tenemos que darle, sinceramente, todo el apoyo. Fíjate, Pelusa, que ese fue un momento de tremenda presión. Bueno, nosotros, cuando comenzamos, me reuní con todos los compañeros y asumimos una realidad. Porque la mayoría decían, no tenemos esto, las recomendaciones son determinadas. Pero nosotros tenemos nuestra realidad y asumimos nuestra realidad. Con lo que tenemos vamos a trabajar y este va a ser nuestro protocolo de trabajo. Cuando partimos durante la pandemia, hicimos un análisis en base a lo que nos dieron como estándar mínimo la OPS. Y teníamos una calificación de 63% como hospital destinado justamente a este evento. A partir de formar a la gente, de establecer protocolos, sistemas de interior, de movilización, rangos de protección personal y demás. Y dotarles de algunas donaciones que nos dieron que permitieron tener una mejor calidad de aire de varios oferentes. Y finalmente, el haber conseguido con la Organización Mundial de Energía Atómica, el primer laboratorio molecular que tuvimos en el hospital. Porque los pacientes venían, se aglomeraban en las unidades de urgencia y no sabíamos si era COVID, no era COVID. Venían con diferentes denominaciones, unos eran vacilares, otros eran cardiópatas, otros eran pulmonares crónicos. O sea, necesitábamos saber cuál era la condición de cada uno para hacer un mejor mecanismo dentro del hospital. Eso lo conseguimos y la calificación fue de 95% en esa escala. O sea, subimos muchísimo. Ese momento de impotencia fue... Lloraste, doctor, te quebraste. Y realmente pensar que podíamos perder vidas valiosas de compañeros, a uno le entra realmente una impotencia. Perdías compañeros, morían enfermeras, morían médicos. Nadie, nadie, no perdimos. Fuimos el único hospital que no perdimos. Ustedes no, pero en el país, estaban desesperados. Y bueno, veíamos esa realidad y era una preocupación porque me decían, aquí vamos a morir todos. Tuvimos la evaluación de la OPS, de los tantos desaciertos que tuvieron en ese momento, dijeron que no teníamos condiciones en el hospital y que todos iban a morir. Y nadie murió en el hospital. Entonces, eso fue uno de los tantos errores de un ente muy importante porque finalmente tenía una vocería importante y una... Todos escuchábamos a la OMS. Todos, todos. No, no, OMS, la OPS. O la OPS, perdón. Doctor, ¿fue el momento más dramático de tu vida? Y fue porque era demasiada la presión. Era demasiada la presión interna que tenía. Si perdíamos a más de un colega, me trataban de criminal. Por supuesto. Y no eran solo los colegas, sino la gente que se iba muriendo en el país, que fue tremendo. Doctor, te deseo lo mejor, sabes cómo te quiero. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por venir, por darnos su tiempo. El ministro de Salud. Jorge.